que aporta cerca del 30% de ayuda se retira del país. La enfermedad del VIH continúa siendo un problema grave de salud en diferentes partes del mundo. En el 2014 fueron registrados a nivel mundial 2 millones de nuevos casos, es decir que 36.9 millones de personas viven con VIH en todo el mundo y se estima que 1.2 millones de personas murieron a causa de esta enfermedad. En Guatemala el primer caso de VIH fue identificado en 1984. A la fecha se han diagnosticado 34.350 casos. Se tiene un subregistro de más o menos la mitad, o sea que deberían de ser más o menos 60.000 las personas con VIH. Menos de la mitad de la población con VIH tiene acceso a los tratamientos antirretrovirales, los cuales permiten el fortalecimiento de las defensas, evitando que estas personas puedan contraer infecciones oportunistas. o lleguen a la fase SIDA. Por más de 30 días el VIH estuvo desabastecido de medicamentos antirretrovirales, afectando los tratamientos de 3.500 pacientes. En Guatemala existen tres líneas de tratamientos distintas, compuestas por tres diferentes fármacos. Al no contar con uno de estos medicamentos, la terapia no es efectiva. Por lo tanto, se inician procesos de no adherencia al tratamiento, también se inician procesos de mutación del virus y de resistencia al medicamento. Por lo tanto, el paciente pierde esa línea de tratamiento. La pérdida de una línea de tratamiento significa la pérdida de una oportunidad de vida para una persona con VIH. Esto, por supuesto, lo vamos a ver a largo plazo, donde las personas empiecen a deteriorar su condición de vida. La disminución de las defensas en nuestro cuerpo se ve afectada y el incremento del virus en la sangre también se da a la alza. Esto puede llegar en algún momento, si no has atendido adecuadamente, la persona puede llegar hasta la fase SIA o incluso puede provocarle la muerte por una complicación en una infección de transmisión oportunista. El viernes 13 de noviembre comenzaron a llegar los medicamentos al Ix, pero se estima que se agoten en dos meses y esto podría empeorar en el 2016, cuando ya no se contará con el apoyo del Fondo Mundial, el cual otorga un 30% de los abastecimientos para estos tratamientos. El Fondo Mundial se encarga de la mayoría de las acciones de prevención. Entonces, todo el componente de prevención, si el Estado no asigna presupuesto para cubrir ese componente, todas las acciones de prevención se van a quedar descubiertas. El diagnóstico de VIH es una noticia que cambia por completo la vida de una persona. El primer reto era poder enfrentar a su familia para que lo aceptaran con su nueva condición de vida, a pesar de conocer la discriminación a la cual podría enfrentarse. Sabían que era gay, pero no sabían que tenía belleza. Siempre me aconsejaron, pero nunca me dijeron, mira, un condón sirve para esto y esto. Yo nunca recibí ese apoyo de mis papás y lo aprendí muy tarde después en organizaciones. Luego se lo tuvimos que decir a mi papá. Entonces el trato fue más discriminativo adentro de mi casa. Mira, ese es tu baño, esos son tus cubiertos, esos son tus platos y vos lavás tu baño. Nosotros no queremos tocar nada. Con la desinformación dentro de su casa y con la muerte de un amigo, decide educar a los jóvenes para evitar estas infecciones de transmisión sexual. Y mantenerlo en secreto yo creo que no, no es como se debe llevar. No me sirve de nada a mí venir y ayudar a los jóvenes a educarlos, si no se dan cuenta que yo vivo, que yo estoy bien, ¿entendés? Entonces empecé a contarle a mis amigos y no te creo, es que no se te nota, me dice. Bien, pero tengo VIH. Entonces ya le sacaba mi carnet y siempre a veces me acompaña un condón. Mi mamá a veces se molesta porque me dice, mira, ¿y para qué lo decís? Vas a dar lástima, no es lástima, es educar a la gente. Me toca a mí como persona con VIH educar al mundo, poco a poco, pero lo tengo que educar. Primero educo a los que estén a la par mía y ellos van a educar a los demás. Ahí teníamos ese panorama, pero cambiamos de tema y tenemos que abordar otra situación que también es alarmante y es que las cifras de niñas entre 10 a 14 años que resultan anualmente embarazadas sigue en aumento en nuestro país. Una última evaluación de ONU Mujeres señala que a pesar de varias medidas legislativas tomadas en los últimos días, este problema persiste. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, María Machicado, representante de la Organización de las Naciones Unidas, resaltó que debe existir una reflexión como país debido a la cantidad de niñas que resultan embarazadas a causa de una violación. Los datos que tenemos de enero a octubre, niñas menores de 14 años, esto es lo que nos tiene que llamar la atención, no son embarazos adolescentes, son niñas menores de 14 años que está tipificado por la violencia, ley como violación sexual y lamentablemente hasta octubre teníamos 5.220. Indicó que hay 71 niñas embarazadas de 11 años, 261 de 12 años, 1.049 niñas embarazadas de 13 y 822 tienen 14, por lo que es de vital importancia que exista una inversión. Machicado resaltó que la escuela es uno de los mejores escudos de protección para que las niñas desde los 6 años aprendan que hay partes de su cuerpo que no pueden ser tocadas y que si se sienten amenazadas puedan hablarlo en confianza con sus maestras. Lo cual se podría calcular que cada hora y media estamos detectando una niña embarazada en Guatemala. Explicó que si bien el número de homicidios ha bajado, las muertes violentas contra mujeres se ha elevado, siendo dos mujeres asesinadas por día, crímenes que aumentaron desde el 2012 en el gobierno de Otto Pérez Molina. Muertes violentas de mujeres vemos un incremento, lamentamos muchísimo que los datos que son registrados a nivel oficial nos están mostrando que desde el 2012 ha habido un incremento constante. En el 2012 cerramos con 671 mujeres muertas de manera violenta, en el 2013 748, en el 2014 876. En el 2014 hubo 68 mil denuncias por violencia contra mujeres. Y ahora sí, vamos a la información internacional antes de terminar este récord de informativo. Vamos con Buenarana y estas noticias. Empezamos una vez más el recorrido a través del mundo y estas noticias principales que nos traen diarios como El Universal. Veamos entonces lo que tenemos que repasar esta mañana y esta portada que colocamos también en su televisor. El Universal, el gran diario de México, nos trae lo siguiente, traerá el aeropuerto Nueva Red Vial al DF, proyecto contempla entre 16 y 19 obras para facilitar accesos. El sistema de anillos costaría 40 millones de pesos, se cobrará en algunos tramos. Además, confrontan misiones sobre legalización de la marihuana. La marihuana, dicen algunos, va a dar por razones de salud y también otros ha fracasado prohibirla. Es parte del debate que se lleva a cabo en México. Esto luego de que hace unas semanas una corte de ese país, la Corte Suprema decidiera que habría que legalizar la marihuana en México. Bueno, nos vamos entonces a Europa una vez más. A España, 40 años de su muerte, la extrema derecha en Madrid está recordando a Franco, quien aseguran mantenía mejor a este país, mientras sigue la lucha para que se reconozcan los crímenes de su dictadura. Esta era la bandera de España bajo la dictadura de Francisco Franco. El viernes se cumplieron 40 años de su muerte, un aniversario que no fue conmemorado por ningún partido. Solamente pequeñas formaciones de extrema derecha se congregaron este domingo en esta plaza de Madrid. Entonces teníamos trabajo, una familia de clase media podía salir perfectamente adelante, había seguridad en las calles, no teníamos la inmigración masiva que amenaza a España, que en pocos años seamos los españoles autóctonos, una minoría dentro de nuestro propio país. No había un peligro de islamización que hacía que la gente tuviera miedo a salir en las calles. Pero 40 años después de su muerte, la herida aún está abierta. El gobierno rehúsa abrogar la amnistía que impide juzgar las violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil y el franquismo. También se niega a aplicar la ley de memoria histórica aprobada en 2007 por un gobierno socialista. Un texto que prevé, entre otros aspectos, la supresión de los símbolos franquistas o la ayuda a familiares que deseen hallar los restos de sus antepasados enterrados en fosas comunes. Venidos actos de corrupción en la FIFA continúan impactando al mundo del deporte. La Comisión Ética de la Federación Internacional del Fútbol ha pedido sanciones contra Joseph Platter, quien renunció a este organismo y ahora Michelle Platini, uno de los seis candidatos a sucederle. La Comisión de Ética de la FIFA pidió sanciones contra Joseph Platter, presidente dimisionario del Ente, y Michelle Platini, uno de los seis candidatos a sucederle. Ambos habían sido suspendidos provisionalmente por 90 días en el marco de una investigación por acusaciones de corrupción. No se especificó qué tipo de medidas se solicitaron contra los directivos. El informe definitivo sobre el caso fue transmitido al órgano de decisión de la Comisión, que definirá si abre un procedimiento formal. Platini es objeto de una pesquisa por un pago sospechoso de poco más de un millón 900 mil dólares, recibido en 2011 de Platter, por un trabajo de asesor que concluyó en 2002. Su candidatura a la presidencia de la FIFA está congelada. Mientras, sobre Platter también pesa una acusación por supuestamente haber cedido a la Unión Caribeña de Fútbol los derechos de retransmisión televisiva de los mundiales de 2010 y 2014 por un precio inferior al mercado. Aquí concluimos el recorrido internacional. Y vamos a la actividad deportiva, ya cerrando este bloque con Crista. Tenemos que hablar de ese clásico que paraliza incluso nuestro país. El Deporte de Noticias. Gracias compañeros, ustedes lo han dicho exactamente, el segmento del deporte internacional sin lugar a dudas es el clásico del fútbol español, que fue el evento que más llamó la atención el fin de semana y también hay otras noticias de distintas disciplinas como también el tenis del mundo. Con dos goles del uruguayo Luis Suárez, uno más de Neymar y Andrés Iniesta fue suficiente para que el Barcelona humillara 4 por 0 al Real Madrid en el Santiago Berrabeu y de paso se consolida en el liderato de la Liga Española. El primer gol llegó a los 11 minutos del encuentro en una asistencia de Sergi Roberto para Luis Suárez, quien definó ante una estéril salida de Keylor Navas. El segundo gol catalán llegó a una asistencia de Andrés Iniesta, quien habilitó a Neymar. Este termina venciendo a Navas nuevamente para el 2 por 0 al minuto 39. Antes del descanso, el Barça tuvo el tercero, pero Marcelo sobre la propia línea terminó salvando al equipo merengue. El mejor gol del clásico llegó en el segundo tiempo, luego de una combinación entre Neymar y Andrés Iniesta que culmina con la anotación de este último al minuto 53 para el 3 por 0 del encuentro. Una asistencia de Gareth Bale. Este hacia Cristiano Ronaldo no pudo en el mano a mano con Claudio Bravo y perdió el descuento para el equipo merengue. Minutos después, una triangulación que inicia Leonel Messi con Neymar y esta asista Luis Suárez, quien termina enviando el balón al fondo de la red para el 4 por 0. Para terminar de complicar al Real, Isco salió expulsado luego de una falta sobre Neymar. Y el Barça pudo encontrar el quinto luego de un centro de Neymar, pero Munir no le pudo dar la dirección correcta a su disparo. El serbio, Nova Djokovic, derrotó al Roger Federer y no solo ganó el torneo de Maestros de Londres, sino que se convirtió en el primer tenista en ganar cuatro Masters consecutivos. El número uno del mundo derrotó al Federer 2 por 0 y parciales de 6-3-6-4 en un juego que duró una hora 20 minutos. De esta forma, Federer no pudo alcanzar su séptimo título y el serbio se convirtió en el primero en hacerlo cuatro veces de forma consecutiva y cinco en total. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. 8 con 6 de la mañana y después de conocer estos detalles, ponemos punto final información del deporte nacional e internacional en VLM Noticias. Gracias por acompañarnos. Vamos a una pausa comercial. En breve regresamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!